En esta época navideña, estas son las 5 cosas que le pediría a Santa, aquí en Cabina con Laura G. Número 1, querido Santa, te quiero pedir mucha salud. Y no creas que parezco mis universos así como paz mundial y todo. Pero la verdad es que me he dado cuenta que sin salud no hay nada. Y quiero que tenga mucha salud mis hijos, mi familia y Rosa Concha no importa mucho. ¡Esto que el otro! ¡Salud! Número 2, me encantaría pedirte tener más cerca a mi mamá porque vive en Monterrey y la verdad cada vez la veo menos. Ella también tiene muchas ocupaciones. O que mis suegros también estén aquí más en México para poder seguir compartiendo con ellos momentos bonitos. La familia, número 2. Querido Santa, número 3, me encantaría pedirte más pelo por favor porque cada vez estoy con menos pelo y más extensiones. Así es que apiédate de la abundancia capilar. ¿O no, comadre? ¡Comadre, de ahí le presto una peluca! ¡Diablo, señorita! Toda desgreñada. Punto número 4, querido Santa, me encantaría pedirte más vacaciones. ¡No llena! Pero nunca me he tomado vacaciones, Rosa Concha. ¿Ah, no? No. ¿Y cuándo? Ah, es que trabaja. Yo trabajo, señora. Entonces, más vacaciones para poder gozar a mis hijos y disfrutar un poquito más. ¡Ya llegué, vieja! ¡Ya me voy, vieja! Y número 5, más tiempo en cabina con Laura G, que sean muchos años más en cabina con Laura G y menos sudaderas en cabina con Laura G porque ya no tengo dónde ponerlas. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos!